Me parece una buena decisión culpar a Lars Sullivan de la lesión de Yefari. ¿Qué pasó, Lucho Panacos? Bienvenidos a otro video. Feliz Día del Trabajo a todos los que salen a trabajar todos los días para tener un mejor país. Sea en Panamá, en Argentina, en México, en Estados Unidos. No sé qué otros países lo están celebrando un día como hoy, primero de mayo. Bueno, vamos al grano. Vamos a hablar de lo que sucedió en SmackDown la noche de ayer. Igual que Raw, un show bien básico. No muchas sorpresas, algo así como una semana más. No hubo algo así como impresionante, llamativo. Pero bueno, vamos a hablar de lo más relevante. Ok, vamos a empezar por lo de Money in the Bank. Se anuncian los participantes por la marca azul para el pay-per-view, para la batalla por el maletín. En Los Hombres estamos hablando de Finn Balor, Andrade. O sea, ya de salida estamos así como que, bueno, Andrade es como el potencial ahí. Mustafa Ali y Randy Orton. Estos serían los cuatro de SmackDown Live para la batalla por el maletín. Creo que hay más esperanza en SmackDown de lo que puede haber con los participantes de Raw. Yo creo que el 90% está de acuerdo en que Andrade es el que tiene que ganar ese maletín. Pero como lo dije ayer, no puedo entrar en detalle porque eso lo haremos en lo que serían las predicciones de Money in the Bank. Me parece que los participantes de SmackDown están mucho mejor que los de Raw, lo siento. Y por el lado de las mujeres estamos hablando de Mandy, de Mandy Rose, obviamente. Estamos hablando de Carmela. Y ahí está como que parejita la cuestión con Alex Able y Carmela. Yo creo que son más o menos así como lo mismo, no sé. Ember Moon, que muchos de ustedes pedían, hey, queremos a Ember Moon en la batalla por el maletín. Muchos tienen esperanza en que Ember Moon de verdad pueda ganar esto. Y por último tenemos a Bayley, que yo la pedía en la batalla del maletín. Digo, Bayley, con lo que ha demostrado en estas dos semanas desde que se cambió a SmackDown, me parece que si gana el maletín sería estupendo para su carrera y para tratar de darle un giro a su personaje, como lo hemos estado viendo desde su traspaso a SmackDown. Ayer también vino la batalla de Bayley contra Becky Lynch. La semana pasada Bayley lució mejor que Charlotte en lo que es el performance. Ayer Bayley lució mucho mejor que Becky Lynch también. Así que me parece que en cuestión de técnica en este momento Bayley está siendo superior. ¿Por qué? Porque ha cambiado un poquito el arsenal, tiene movidas nuevas. Creo que es algo que Charlotte y Becky Lynch no han hecho en los últimos meses. Y bueno, ayer, después de la lucha, aparece Charlotte, golpea a las dos. Y aquí cuando yo digo, Lacey Evans me motiva mucho más que Charlotte Flair. Lo siento, no sé. No sé si ya yo entré en ese grupo de fanáticos que ya se cansaron de ver a Charlotte Flair todas las semanas. Haciendo lo mismo, o sea, de verdad, llegué a un punto como que me aburre, me aburre verla. Lo siento, yo reconozco, siempre he reconocido el talento que tiene Charlotte. Pero ya llegué al punto de que me aburre verla. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A muchos sí me lo han dicho ella. Estoy aburrido de verla toda la semana haciendo lo mismo, las mismas movidas. O sea, ayer creo que, no sé si me expliqué mal o me entendieron mal. Yo no dije en ningún momento que un face no puede ganar un maletín. Ya lo han hecho en el pasado. Lo que yo digo es que no se ve igual que un face gane un maletín o lo canje a que un heel. O sea, le va más a los heel. Yo no he dicho que tenga algo de malo que gane un face. O sea, porque he visto comentarios que dicen, no, pero porque tú dices que tiene algo de malo. No tiene nada de malo. He dicho que no es lo mismo. No da como el mismo hype que un rudo gane un maletín y lo canje a que un face lo gane. Porque pasaría como pasó con Braun Strowman el año pasado. Que se lo entregaría a alguien para pedir una lucha normal. O sea, eso no es la gracia del maletín. La gracia del maletín es aparecer por detrás, golpear y todo eso. O sea, Ambrose lo canjeó siendo face. Pero ¿por qué? Porque tenía una buena historia detrás. Tenía ya una historia con Seth Rollins. Y la gente se emocionó cuando lo cambió. O sea, un face lo puede cambiar siempre y cuando haya una buena historia detrás. Si no hay una buena historia y un face aparece, sí, porque sí. Entonces no tiene ningún sentido. Los Harry Boys entregan los títulos en pareja. Ya eso se veía venir por la lesión de Jeff Harry. Me parece una buena decisión culpar a Lars Sullivan de la lesión de Jeff Harry. Todos sabemos. Y si no lo saben, entérense, no es culpa de Lars Sullivan. No tiene nada que ver con él. Pero el enfoque que quieren hacer es que la gente odie a Lars Sullivan. Porque al lesionarte una leyenda, de verdad que te ganas el odio de la gente automáticamente. Y me parece una buena jugada por parte de WWE. Pero sigo viendo a Lars Sullivan como un Braun Strowman en SmackDown. Lo sigo viendo de la misma forma. Está actuando igual. Está haciendo lo mismo. Tienen que hacer algo diferente. Para que la gente no piense. Porque ya todos estamos pensando que Lars Sullivan va a acabar con todo el roster. Para llegar en algún momento a luchar con Roman Reigns. Y Roman Reigns lo acabe. Porque así empezó Braun Strowman. O sea, ese es como ya el camino que nosotros ya tenemos. Así como que Lars Sullivan va a ir por ahí. Va a acabar con todo el mundo y Roman Reigns va a acabar con él. Entonces van a tener que cambiar eso. Y hablando de Roman Reigns ayer. Volvemos otra vez a lo mismo. Ya Roman Reigns está comenzando otra vez su labor. De ser el todopoderoso. El que nadie puede con él. Ayer acabó con el B-Team. Con el Aias. O sea, tú le puedes echar ahorita a medio SmackDown. Y él va a acabar con todos. Volvemos a lo mismo. Yo creo que Vince quiere recuperar el tiempo. Que Roman no estuvo por su enfermedad. Y ahora, quién sabe. La próxima semana vamos a verlo contra tres equipos. Y él va a acabar con todos. A mí no me gusta. De verdad. Ese buqueo para Roman a mí no me gusta. Y que Shane McMahon siga apareciendo en los dos programas. Pero bueno. Ya yo no voy a hablar de eso. Porque ya ustedes no quieren escuchar eso. Hablemos de Kofi Kingston. Ayer en el Main Event vimos como... Bueno, no Main Event. En el segmento final vimos como Kevin Owens trató como de humillar al New Day. Después vimos salir a Xavier Wood. Golpearlo. Y después Kofi Kingston ya estaba como molesto. Iba contra... Fue con todo contra Kevin Owens. Creo que la WD está tratando de darle un enfoque a Kofi Kingston. A ver si las personas lo aprueban de ese modo. De no ser tan así como alegórico. Tan divertido. Tan así como payaso con el New Day. Y tratar de darle un enfoque más así como... Una cara que no se ha visto de Kofi Kingston desde que estuvo en el Nuevo Día. A ver si el público lo acepta de esta manera. Porque si no está Big E. El New Day como que pierde algo de gracia. Entonces están tratando de darle ese enfoque agresivo a Kofi Kingston. Para ver qué sucede. Porque siendo sincero. Él es el campeón de WI. No puede andar tampoco entre payasada y payasada. O sea, todos los programas. Él tiene que ponerse serio. Y me parece que ayer lo hizo muy bien. Yo me gustó mucho la forma en que él lo actuó. O sea, de esa manera así agresiva. Como que iba con todo contra Owens. Y Owens obviamente él es muy bueno siendo Hill. Así que hay que ver cómo se llega a Money in the Bank con esta lucha. Me llama la atención. Creo que va a estar muy buena. Realmente un SmackDown como le dije para pasar la semana. No hubo nada interesante. O sea, uno más. Así como que pasemos la página. Díganme en fin qué les pareció el SmackDown de ayer. Si les gustó, si no les gustó. Qué piensan de los participantes por parte de SmackDown para la Batalla del Maletín. Déjenmelo aquí en los comentarios señores. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Y recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Un saludo y un abrazo para todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.